Antes de empezar un saludo a el Gavix789 y gracias por sugerirme hacer este video. Hola hoy les voy a enseñar a hacer un Teveman comencemos. Lo primero es poner un melón y ponerle traje. Lo segundo es agarrar un melón y darle la jeringa de virus. Lo metemos al agua. Y le sacamos el cuerpo, lo demás lo voy a dejar atrás de la pared hasta que no aparezca más. Bien ahora le damos a Disable Colision y Disable Gravity y le damos a Reciselo ajustamos a la cabeza y lo unimos con esta soga. Ahora agarramos estas piezas de metal y le damos a Disable Colision y a Disable Gravity. Solo que ahora lo vamos a copiar. Le hacemos forma de T y lo unimos. Ahora hacemos las antenistas y las copiamos para ponerlas ahí. Ya está ya gracias por ver y chao. ¡Gracias!